Estás viendo Entre Periodista Como cada año se celebran las Olimpíadas Especiales es decir, unas competencias en las que se ponen a prueba las capacidades, destrezas de jóvenes, varones y hembras que tienen algún tipo de discapacidad esta vez se están celebrando en Berlín y en otras ciudades de Alemania y como siempre hay participación de República Dominicana que hasta ahora ha sido muy exitosa y muy buena Claro, a mí me parece Miguel un buen ejemplo de inclusión porque participar en estos juegos emocionantes entre personas que tienen alguna práctica especial una forma diferente de ser y de actuar con las otras personas que tienen otra manera y eso es un excelente adelanto de inclusión a través del deporte, de la emoción, de la aventura y las personas que han estado ahí nos han comentado que ha sido sumamente emocionante ver cómo estos niños especiales y personas adultas también se han integrado y dentro de sus limitaciones han tenido conciencia de lo importante que es demostrar sus capacidades ahí está la importancia de todo esto y lo bueno es que son de muchas partes del mundo o sea, son iguales 190 países son iguales en su condición especial así mismo entonces ahí te dan competencia de cosas que tú te imaginas que a veces la gente o sea, prejuzgando, prejuiciando a lo mejor puede pensar que tal cual persona no puede y lo hacen es sorprendente pero no, lo más importante es ver porque yo creo que esto no esta experiencia no está al alcance de todo el mundo todo el tiempo es que un evento reúne a todos los jovencitos de esa condición de esa condición o sea, baquebol, natación, lo que sea así es y están todos ahí del mundo entero sí, vamos a verlo en gráfica, señor vamos a ver qué lindo se vio todo este acontecimiento y los resultados principalmente la participación de República Dominicana vamos a verlo no voy a dejar que nada te impida triunfar tu sueño es mi sueño y lo vamos a alcanzar yo voy a ganar la llama me inspira a triunfar con fuerza y decisión sentiré tocar el sol toma mi mano y mi corazón ya no habrá miedo ya no más temor siempre a tu lado tu destino es el cielo total siempre a tu lado voy a estar siempre a tu lado tu destino es el cielo alcanza y en el camino valiente serás quiero ganar pero si no puedo ganar valiente seré y en el intento lo lograré continuando con el reporte de las olimpiadas 2023 aquí estamos en el parque olímpico de berlín donde se celebrará la ceremonia de apertura a la gran actividad a la actividad tan esperada en el 2023 hola me llamo felipe rangel soy de eeuu california de origen mexicano estoy aquí en berlín de voluntario este que ya son ocho años que he estado de voluntario primera vez en europa hoy les reporto directamente desde la ciudad de berlín alemania donde se van a celebrar los juegos mundiales especiales del 2023 aquí es el centro mes donde se reúnen todas las familias a recoger sus credenciales que le van a ayudar a transportarse desde la ciudad también es el centro de los voluntarios en este gran evento cuatro mil voluntarios se han ofrecido para ayudar yo también soy parte del equipo de voluntarios aquí recibo mis credenciales y mi uniforme mi nombre es Ginnay Ayba Férez ganadora de meditería de oro primer lugar en berlín entre periodistas